Muy buenas a todos, soy GroninGain y bienvenidos a un nuevo video más de la sesión de Lysin Grand Cross El día de hoy chicos, algo ni más ni menos que el update para el mantenimiento del día 5 del 10 Es decir, de todo lo que va a llegar mañana a la versión global en Grand Cross Que evidentemente ya comenté todo el tema de la nueva Istin y la nueva Mono Pero lo voy a comentar como va a ser exactamente en la versión global O sea, sin tapujos, sin ningún tipo de traba o lo que sea Vamos a comentar como va a ser en la versión global Porque evidentemente comenté como fue la versión JP Y puede haber algún que otro cambio, ¿no? Así que vamos a verlo ya de ya Pero antes de empezar con el video chicos, recuerdo que podéis dejarme un pedazo de like Si os gusta este tipo de videos, evidentemente para que traiga más contenido de este estilo Y una pedazo de suscripción que no cuesta absolutamente nada Y así me apoyas y me ayudas muchísimo a que el canal crezca Y al fin y al cabo pues una meta personal, ¿no? Me encantaría llegar a los 9.000 Los 10.000 ya a lo mejor ya es mucho pedir Pero a los 9.000 me encantaría llegar, de verdad que sí chicos Así que vamos a darle caña ya de ya al video Recuerdo que tiene Discord, eso será por aquí abajo en la descripción Por si te interesa Y por aquí tenemos todo el tema del update de herramientamiento Evidentemente tenemos nuevos héroes que son Ace Team y la nueva mono Luego también tenemos todo el tema de que nos van a regalar una multi Mínimo una multi Lo cual, oye, no está nada mal Cumpliendo evidentemente las misiones que nos piden Lo que a menos creo que era un total de 3 días Y luego aparte cumpliendo las misiones Y luego también tenemos nuevos eventos Un World Quest, un Bingo Event, un Growth Event Y un Charing Event Que esto básicamente lo comenté el día de... Lo comenté el día este de que subí el update como era la versión JP y demás Y evidentemente por aquí también lo vamos a tener igual, igual, igual En la versión global Evidentemente esto de aquí no ha cambiado Pero dice The Seven Catastrophes, Especial Charing Event Ya lo comenté el otro día World Quest, We Need a Hideout, vale Especial Missions, Especial Disasters, Un Exchange Shop Event Artifact será añadido The Seven Catastrophes, Bingo Event The Seven Catastrophes, Charing Event Y Charing Material será añadido a las misiones diarias, creo que era, ¿no? Y la Torre de los Disasters vuelve Así que recordad, chicos Haced la Torre de los Disasters Nada más venga Porque es que si no luego es una cosa que se olvida O lo que sea Y al final no lo hacemos A mí me ha pasado por el ejemplo Que la he dejado ahí, ahí tipo Hoy la hago, hoy no la hago Mañana la hago, lo que sea Se ha dejado ahí, la he dejado ahí, la he dejado ahí Y al final por una cosa u otra Pues al final no la terminaba de completar o lo que sea, ¿no? Luego también tenemos la Odisea de Hawk Que esto supongo que es un, bueno, efectivamente Un Battle Event, como dice por ahí Un Battle Event, Growth Event, como se llame, ¿no? Por aquí dice Battle Event Así que vamos a llamarlo por el nombre que dice por aquí Y bueno, Calices de estos de Sangre de Demonio Lo cual viene muy, pero que muy bien Luego tenemos un set de... De Skins, ¿vale? Un set de trajes Los cuales son los de Aisting Porque de monos digamos que no tenemos ninguno nuevo Lo cual, pues bueno, ahí está La verdad es que mi preferido diría que es el de la Reina Roja esta de aquí No sé cómo se llamará el traje este de Aisting Pero sinceramente me parece brutal de lo más bonito Y bueno, el de Aisting esta de aquí También tiene que estar guay, ¿no? Pero sinceramente a mí me ha conquistado el traje rojo Las cosas como son Luego Aisting, te lo juro Ordeno el nombre y saco el nombre de Siting Ostras Aisting La S la pongo delante de la E y la A Y sacamos Siting ¿Casualidad? No lo creo Ostras, ¿eh? Ostras Aisting Siting Perdón, una tontería, ¿vale? Pero es que me ha hecho bastante gracia Para que yo no lo sepa Siting Era un youtuber antiguo de... Antiguo digo, ¿sabes? Que subía contenido de Grand Cross y demás Y bueno, no me voy a meter ahora En por qué no sube Que evidentemente es porque no lo apetece Y bueno Luego tenemos nuevos paquetes Que dice Ticket Bundle En el cual básicamente pues los tickets Los típicos tickets de compra, ¿vale? Si eres un whale, pues esto te va a interesar Lo típico, ¿no? El más barato Un diamante Tres tickets Que esto sinceramente Para eso no te gastes nada Diez diamantes Cinco tickets Pues... Mie, la verdad Y el más rentable Por decirlo así Sería el de los 50 diamantes Y 30 tickets, ¿no? Pero ya esto es que es... Esto vale mucho dinero Ya esto es para whale, whale, whale De verdad Y luego tenemos un paquete especial En el cual nos da 50 diamantes Y mil yunques Oye, la verdad es que los yunques Siempre vienen genial, no sino lo siguiente Y la verdad es que 50 diamantes por aquí También vienen muy, pero que muy bien Y por aquí dice básicamente Lo que acabo de leeros O de... De enseñaros, ¿no? Los paquetes estos de aquí Básicamente los resume en letras por aquí Se ven Catastrofes Ticket Bundle 1 Se ven Catastrofes Ticket Bundle 2 Se ven Catastrofes Ticket Bundle 3 Se ven Catastrofes Ticket Bundle 4 Y Special Unbuilt Bundle, ¿vale? Que es básicamente todo lo que he dicho por aquí, ¿no? También tenemos cambios en el sistema Que dicen Nuevos artefactos Ticket Bundle Serán añadidos Y efectivamente nos van a añadir Nuevas cartas de estas De que abrimos los sobres Y salen personajes De Lilia, Valenti, Eisty, Mono y Camila Básicamente las Catastrofes, ¿no? Y que incrementan los stats De las 7 Catastrofes Aliadas en un 5% Oye, así que no está nada mal A level 5 Nada mal, un poco flojo También te digo, ¿eh? Y dice por aquí What's the Tally, ¿no? Cartas de estas Ostras, la de Van Y me ayudas dándose la mano Me flipa, me encanta Y se localiza En la... En el Bingo Event ¿Vale? O sea que nos lo va a asegurar Si o sea estas cartas Supongo, ¿no? Al igual Localizaciones De las anteriores Misiones especiales Y Battle Vale Estas prácticamente las aseguramos La que no aseguramos Diría que es la de Lilia Y la de Valenti Creo, vaya Luego tenemos un set bonus Que dice, recupera... Claro, esto es lo que hace A level 5 Recupera 2% de la vida Máxima Al empezar el turno aliado Cuando recibe daño En el... Excluyendo PvP Y Deathmatch Vamos, que para PvE Luego Tenemos Nuevas reliquias ¿Vale? Que la primera es para Scanner de One Que dice El héroe Ignora el 30% De la defensa Cuando la... Cuando usa habilidades en PvP Esto es una burrada Si Scanner de One Pegaba ya antes bastante Ahora Scanner de One Se vuelve Jesucristo no Sino lo siguiente Ahora va a one-shotear Prácticamente todo De un golpe Con esta hacha Así que Quien la farmee Va a volver Scanner de One Indestructible Luego Reliquias sagradas Para Aistin Que incrementa el ataque En un 10% Incrementa El ataque del héroe Por un 10% De los enemigos Que atacan en PvP ¿No? O los enemigos Dependiendo de los enemigos Que le atacan en PvP ¿No? O algo así por el estilo En fin Ya lo veremos mejor en el juego Y mejor Trout Y full en español Vaya Luego tenemos por aquí Que es la de mono Que inflige daño de corrosión Evidentemente al target Al que tiene señalado Al enemigo Vaya Equivalente al 20% De la vida máxima Por un turno Si el héroe Ataca de nuevo Al enemigo Resulta un golpe crítico ¿No? Luego tenemos La religia sagrada Para el Scanner verde Y Scanner rojo No el de Wan El Scanner normal Que incrementa Incrementa el ataque En un valor equivalente Al 50% De la defensa del héroe Ostras Pues cuanta más defensa Tenga el Scanner Más fuerte va a pegar A lo mejor ahora Va a reventar Tener un Scanner defensivo ¿Eh? Porque a lo mejor Va a pegar mucho Mucho más fuerte Y luego tenemos Esta reliquia de aquí Que dice Cuando Rellena El medidor de movimiento Definitivo En 5 orbes No Que rellena Como el medidor de movimiento Definitivo 5 orbes ¿No? Al empezar el turno Puede ser eso Luego tenemos La de Arturo Excalibur ¿No? Esta no es la de Arturo Excalibur No Esta es la del Arturo normal Todavía Arturo Excalibur No Aplica un efecto Que Disminuye Todo Vale Disminuye Todas las estadísticas Relacionadas Con la defensa De los enemigos En un 20% Durante un turno Al empezar El turno de los aliados Luego nuevos héroes Han sido añadidos Al ticket de Humanos y Gigantes Y al ticket este De Bueno Que tienes que rezar O algo Para que te toque Un SSR Y al ticket De Humanos y Gigantes También ha sido añadido Dian ¿No? Estos son los eventos Que terminan Los de Ragnarok Ragnarok Fate of God Capítulo 2 Celebration Event Ragnarok Spin Event Diamond Perks Y bandes Paquetes Diamond Shop Bonus Básicamente Eso sería Todo lo que termina Y todo lo que viene En la nueva update De Ragnarok Para decir ¿Sabéis? De las catástrofes De mañana El día 5 del 10 ¿Vale? Día 5 del 10 Martes Hoy estamos a 4 de 4 del 10 4 de Octubre El 1 Ya queda menos Para Halloween Fue a Glugling Y os habré subido Un vídeo Seguramente Os lo subiré De que es lo mejor Que podéis hacer Con el banner este De las catástrofes Vaya Porque Sin lugar A dudas Tiene Tiene sus cosillas ¿No? Así que sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Y un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Podéis tanto mi cual canal Muchísimo ¿Verdad que sí chicos? Entre tú y yo Suscríbete Que sé que veis mis vídeos Y no estás suscrito Así que suscríbete Que no cuesta nada Hombre Y se agradece muchísimo A ver si podemos llegar Próntico A los 9000 Claro que sí Así que sin más chicos También tenéis Discord y redes sociales Por aquí abajo En la descripción Por si tenéis cualquier tipo de duda Para que podáis preguntármela Ya sea por redes sociales O Discord Como he dicho ya Y nada más chicos Un saludito Like, suscribir Bueno perdón Like, suscribir Se activa la campanita Para que Youtube Te notifique de absolutamente todo Porque si no No te van a notificar de nada Y nos vemos en un siguiente vídeo Y más Y se ven De sin gran Cross Un saludito chicos Adiós Adiós ¡Suscríbete!